Tenemos el agrado, como siempre, de saludar, casi ya dirías, me animo a decir, un amigo de la casa. Estamos conectados con Federico González, consultor, analista político. Federico, es un enorme placer, como siempre, Raúl Ovasque, de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Un placer, es un placer, como siempre, contar con tu análisis. Vos sabés que, nada, el contexto empieza a ser complejo. Digo, estábamos analizando los portales, analizando las noticias y mirando un poco la actualidad y está claro que el gobierno tiene un montón de frentes. Ahora está el tema, claramente, de prepagas, el anuncio del paquete fiscal, la batalla en el Congreso para eso, el presupuesto de la UBA, con este abrazo que se está sucediendo, el paro general, ATE ahí en pie de lucha. Hay muchos frentes, inclusive el frente también internacional, que no se ubica ante la situación compleja que plantea la cuestión de Israel e Irán. ¿Cómo estás viviendo en la actualidad de este gobierno por ahora? Viste que siempre es cambiante y el análisis casi casi es día a día, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, bueno, coincido con esa idea de multifrente problemático. Sí. Y a mí me parece que eso, cuando hay tantos frentes abiertos y cada uno con un nivel de complejidad, yo no diría superlativo, pero es bastante denso, son temas bastante densos en cuanto a los actores implicados. Entonces a mí me parece que si uno le puede poner un poco de ordenamiento a toda esa complejidad, yo diría que acá tenemos como distintos vectores. Tenemos el vector de la macro, que en general sigue andando bien. Recién leía que el FMI hizo una declaración de que la inflación viene resolviéndose o bajando mucho más o antes de lo que se esperaba. Sí, mira, concretamente, esto es reciente, Cristalina Giorgeva dijo sobre el plan de ajuste que la inflación en la Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente. Bueno, como decíamos, la macro parece generar algunas sonrisas al gobierno, ¿no? Sí, después por supuesto que el dólar esté quieto para la opinión pública, es un signo de tranquilidad para otros sectores de preocupación. Después, bueno, está el tema del conflicto social, el conflicto social que yo diría que llegó para quedarse, y bueno, ahí el problema del conflicto social es que tiene a su vez muchos actores. Por ejemplo, el actor universidad me parece que ahí se tocó como algo que es un símbolo de valor de Argentina, que es la UBA. La UBA, tal cual. Entonces me parece que, mira, yo soy profesor de la UBA, y te digo sinceramente, siempre hay una imagen de, quizás de otros tiempos, que el militante de carreras sociales, yo soy profesor de psicología, que es más bien comprometido con ideas de izquierda y demás. Y no es así, por lo menos, no, en mi facultad no es para nada es así. Ahora. Es verdad que ha cambiado el perfil, es muy cierto eso, yo lo he notado también. Ha cambiado el perfil, pero te doy este dato, yo doy los días martes, el martes que viene es el paro, van a ir todos al paro, porque como que entienden, lo toman como una cuestión de supervivencia como estudiantes. En el claustro docente también hay mucha incertidumbre, y la palabra de, y si se cierra la UBA, ¿qué hacemos? Es decir, ese fantasma está. Entonces, bueno, eso es una de cal y una de arena. Después el conflicto de las prepagas, yo creo que ahí, fíjate lo paradójico que es ese conflicto, porque en un sentido, las decisiones del gobierno son valoradas por los que han sido afectados, la decisión de, bueno, de las prepagas vuelvan atrás. Pero sin embargo, eso no es mi liberal, no es una medida muy liberal. Tal cual. De la medida manera que la inter... Es tremendamente intervencionista, viste, sin duda. Claro, igual que el tema de las paritarias. Claro. De validar o no una paritaria, que es un acuerdo entre partes. Entonces, bueno, es como muy difícil de comprender. Entonces, a mí me parece que lo que queda después, digamos, de ese desmenuzamiento de variables, es que claramente hay un gobierno con un presidente que tiene una voluntad superlativa de ir hacia algún lado, pero las fuerzas de... Yo no diría que son las fuerzas de la casta, que no quieren perder privilegios, sino que las fuerzas de lo complejo que es la realidad de este país y la crisis en la que estamos sumidos, y eso se hace que todo se va empastando, como pasó con la ley ómnibus, ¿no? Sí, sí, es verdad. Vos sabés que en ese sentido, yo te escuchaba y pensaba también en la cuestión social, ¿no? Viste que han salido tanto el gobierno nacional como el gobierno, claramente, de la Ciudad de Buenos Aires, a hablar y generar a través de una ayuda a muchos de los padres, de los estudiantes, y cuestiones que tienen que ver con lo social. Y es una intervención del Estado en miras de la sensibilidad que plantea el gobierno, pero que también, en definitiva, es también una respuesta al Estado en el que está la gente. Digo, la gente, si no la ayudas, va a dejar que lo ideológico sea atravesado claramente por lo que sucede en su bolsillo, y eso va en contra del gobierno y puede generar algunas cuestiones difíciles de sostener. Digo, lo mismo con el intervencionismo que ha sucedido y que planteamos recién de las prepagas, ¿no? En definitiva tuvieron que salir al auxilio contradiciendo con sus ideales liberales, también, donde se les dio la libertad a las prepagas, como ejemplo, y también hay que decirlo en algún punto, las prepagas han tomado esto con cierto libertinaje, si se permite el término. Hay muchas contraposiciones en este sentido con el gobierno, ¿no? Y claro, bueno, porque Milley, cuando estuvo en Davos, dijo que no hay fallos en el mercado, ni en los monopolios. Y el ministro Caputo, cuando dice, pónganse las pilas a los empresarios, porque ustedes aumentaron los precios con la expectativa de un dólar de dos mil, pero eso no existe, existe a mil. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y además ahí también hay una cosa que no se termina de entender, que una cosa son las leyes de la economía en la teoría y otra cosa es la práctica, porque uno diría, sí, está bien, los precios, la inflación se está desacelerando, eso está claro, pero los precios no es que se retrajeron a... No es que sea, ah, bueno, sí, nos fuimos de mambo, libertinaje, y no vendemos, entonces vamos, lo bajamos como si fuera el equivalente a un dólar de mil. Eso no pasó. Entonces ahí hay algo, otro tema que es muy grave, que es, por más que la inflación, más que se esté eliminando, se está desacelerando, ese 10% es muy alta, y la gente perdió un poder adquisitivo que no se sabe cuándo lo va a recuperar. Entonces, bueno, es más, si dijeron, bueno, ahora vamos a inflación cero, pero sí, pero ¿cuánto perdí de poder adquisitivo? Un 25%. Y no me alcanza. Entonces ahí es un problema abierto. Ahí volvemos, Federico, a este día que se ha hablado más de una vez, ¿no? Hasta dónde aguanta la clase baja y media, ¿no? Hasta dónde aguanta, que ahí es donde en algún punto el gobierno tenderá a entender los límites, ¿no? La variable vuelve a ser la gente, no más allá a veces de la ideología, ¿no? Y sí, bueno, yo siempre digo que a esa pregunta, hasta dónde aguanta la gente, le falta una finalización, que es hasta dónde aguanta la gente sin hacer tal cosa, ¿no? Sí, sí, claro. O sin que pase tal cosa. Y bueno, yo creo, mirá, vamos a ser muy crudos y realistas. A veces eso de que, y no queda otra, no queda otra. Hay gente, vamos a poner ejemplos de jubilados muy mayores, que no les alcanza. Y bueno, ¿hasta dónde aguanta? Y hasta que, voy a ser muy duro, hasta que les llegue la hora y van a morir pobres. Ya no tienen capacidad de reacción. Después, donde hay pobreza estructural, ni siquiera hay capacidad de autoorganizarse para qué. Y después, bueno, la clase media, ahí, yo te diría, ¿hasta dónde puede aguantar sin tener una reacción como fueron, no sé, lo que pasó con Cristina Kirchner en el 2012, de los cacerolazos? Entonces, a mí me parece que esa es otra dimensión también, que es importante. Es la conciencia y la convicción de que los que nos llevaron a este desastre no pueden ser recambios. Entonces, detrás de mi ley no hay nada. Es verdad. Entonces, es como una encrucijada entre dos horrores. Uno, que es el que uno siente que es su economía diaria, y otro, es lo que podría ocurrir si mi ley fracasa. Entonces, la gente tiene que, es como que lo último que va a doblegar es su esperanza de que esto funcione. Es un tremendo laberinto la Argentina en ese sentido. Yo, sinceramente, a veces uno se puede pensar entre lo que pudo ser y lo que puede llegar a ser, y todas estas cuestiones, y no sabés qué hacer, ¿no? Te quedás encerrado en un enorme laberinto. Y vos sabés que en ese sentido, nosotros como sociedad, creo, hemos crecido en algún punto, y hay algunos sapos o algunos jueguitos para la tribuna que tal vez no los descubrimos antes. Estaba pensando, por ejemplo, en el medio de esto que estamos viviendo, en el tema del F-16, ¿no? Los aviones que se han comprado y que hemos visto ahí a Petri como jugando al Top Gun. El nombre de los salones en casa de gobierno, la idea de cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, festejar, qué sé yo, a Roca, eliminar el Inadi. Y más allá de algunas cuestiones ideológicas que uno puede comprender y uno puede entender como terminar una cultura y comenzar otra, algunos ya están hablando de que esto es un jueguito para la tribuna que empiezan a ser reconocidos ni bien surgen desde el gobierno, ¿no? Y que son en algún punto distractivos. En ese sentido tenemos más defensa, ¿no? Estamos más acostumbrados a reconocer relatos, ¿no? Sí, hemos generado algún anticuerpo. Sí, mira, a mí me parece que igual también hay algo que es cierto. Yo creo que eso de la batalla cultural, para mí, si abstraemos las variables económicas, que, bueno, es un ejercicio un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que mayoritariamente la gente adhiere a ese cambio cultural. Porque para mí el fracaso de lo anterior estaba muy unido a una lógica cultural, a una simbología, a una manera de expresarse, a una manera de hablar, a ciertos símbolos que hoy se transformaron en símbolos de la decadencia. Entonces yo creo que, en un sentido, uno puede decir, bueno, quizás el gobierno lo hace como un distractor o funciona como un distractor. Pero yo creo, te digo sinceramente, a mí me parece que la gente, cuando se dice no come vidrio, te puede aplaudir esa medida o simpatizar más que aplaudir. No entiendo. Pero yo creo que eso no le mueve el amperímetro de lo que le pasa en el día a día. Es verdad. Y por otra parte, aquello que pasó, digo, lo que vivimos hasta el 10 de diciembre pasado, ha dejado la vara tan, pero tan baja, que en algunos puntos el cambio cultural parece sencillo, ¿no? Porque, digo, fue tanto lo malo que hicieron que parece sencillo superar lo que están haciendo. Y ese superar lo que están haciendo a veces parece poco para lo que necesita este país también, ¿no? Sí, claro. Es cierto. Es así. Mirá, y respecto de temas así muy como paradigmáticos de esta batalla cultural y de... porque fíjate que hay dos aspectos de la batalla cultural. Un aspecto es el institucional, es decir, tocar ciertos símbolos de... Sí, sí. Pero además hay una batalla... no, más que una batalla, hay un cambio cultural que se va dando hasta te diría o por inercia o naturalmente. Por ejemplo, y volviendo al tema del universitario, vos sabés que lo que yo noto que desde hace tiempo está en retroceso es el lenguaje inclusivo. Sí, es verdad. Es como... ya está, ya pasó de moda. Pasó de moda, pasó de moda. No se lo ve, no... Coincido. Coincido y hace poco fue charla entre amigos esta cuestión de que está desapareciendo inclusive en aquellos sectores donde era parte de una lucha, ¿no? Claro, sí. Donde, claro, exactamente. Hablar así era un acto de afirmación de una identidad. Claro, claro. Esa identidad o está avergonzada o... Sí, o se dio cuenta que no ganaba demasiado, poniéndola ahí al final de alguna palabra, ¿no? Si las revoluciones dependieran de una vocal, sería un mundo maravilloso este, digo. O sea, que exactamente. Pero es muy cierto lo que decís. Esas batallas o estas cuestiones culturales también obedecen un cambio a partir de reconocer que algunos cambios que se nos propusieron eran, no digo mentira, pero sí poco sólidos, ¿no? Sí. Yo hasta me tendría que decir bastante absurdo. Absurdo, sí, 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 es verdad. Es verdad. Federico, te hago la última y te agradezco porque, te soy sincero, a veces uno se pone a hablar de política con vos y termina hablando de cuestiones sociológicas que son atrapantes y a mí particularmente me gusta mucho la manera que tenés de decir tu verdad. Hay una cuestión política muy clara que tiene que ver con una batalla en el Congreso que se va a dar ahora y que seguramente va a generar movimientos políticos complejos, tanto a nivel del oficialismo, donde inclusive hay cierta grieta, y lo callada o lo poco que tiene para ofrecer la oposición, en cómo estás viviendo lo que ocurre en el Congreso, que es un reflejo de la enorme carencia de líderes que tiene la oposición, también, ¿no?, para contraponer a esta idea de cambio cultural o modificaciones de algunas cuestiones en la vida de la gente a partir del Congreso, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que, bueno, el Congreso igual tiene, ahí uno tendría, habría que distinguir el Senado de diputados. Me parece que en el Senado todavía prevalece más lo que sería la cultura anterior, ¿no?, el primerismo. Sí. Después en diputados me parece que ahí pasa algo curioso, que yo creo que por un lado, digamos, el oficialismo, con su poco caudal, es muy amateur, todavía no encontró el modo de hacer eficiente la parte que le toca. Después, lo que se llama la oposición dialoguista, me parece que pone empeño, bueno, pero también se cansa de sentir que los que son los actores principales quizás no ponen toda la cooperación que sería necesaria. O se muestran demasiado materas también, ¿no?, y no se quiere meter ahí. Claro, entonces ahí es como, bueno, te lo diría hasta como una figura simple, bueno, hermano, si vos no te ocupás de lo tuyo, bueno, nosotros, después no nos eches la culpa a nosotros. Y bueno, y después por otro lado, yo creo que la oposición, digamos, más madura, más kirchnerista, para mí es como si hubiese perdido el eje, como si lo hubiese atravesado este tsunami del cambio cultural, y hasta te digo sinceramente, salvo alguna que otra excepción, lo veo que están como desorientados. Ahí lo cito a Jorge Asís cuando dice, no saben cómo entrarle a mi ley, no saben cómo entrarle a los problemas. Y yo creo que también tampoco quieren quedar enredados en que los acusen de que si las cosas no salen nuevamente son los culpables. Entonces me parece que hay como un modo muy extraño de funcionar. Yo creo que eso después con el correr y el avance de, bueno, la consolidación de si el gobierno va para acá, va para allá, va para adelante, si tiene éxito o no, bueno, ya seguirá acomodando, sí, por supuesto. Federico, es como siempre un enorme placer, porque uno, te repito, se siente a hablar de política y termina hablando de cosas muchísimo más interesantes a veces a partir de la política, ¿no? Así que es un placer para nosotros tenerte en agenda y contar con tu reflexión cada vez que te llamamos y te agradecemos por eso. No, al contrario, muchas gracias por el llamado y hasta cualquier momento. Un abrazo grande al amigo Federico González, analista político, consultor, con una mirada muy clara de la Argentina y digo yo que a veces su mirada excede la cuestión política y nos ayuda a entender un poquito más desde arriba, un poquito más profundamente si se quiere, con una mirada bastante más amplia. Gracias.